En el marco de su gira por el territorio nacional, dos de los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la llamada Cuarta Transformación visitan Quintana Roo esta semana. Hoy, 18 de julio, Claudia Sheumbam estará en Cancún en reuniones privadas y por la tarde estará en el Toro Valenzuela con sus simpatizantes, en la que seguramente estarán funcionarios de los tres niveles de gobierno, pues es claro el apoyo de la gran mayoría de los sectores morenistas a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. A diferencia de la visita de Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, Claudia no ofrece ruedas de prensa ni tendrá contacto directo con los medios de comunicación, huye a las preguntas incómodas, prefiere las de a modo, que no la expongan, ya ha demostrado su intolerancia, nada de entrevistas banqueteras, nada de chacaleo, nada de conferencias, nada de contacto espontáneo con los medios, siente que nadie la merece. Mañana martes 19 de julio estará en Quintana Roo el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y tampoco, hasta el momento, tiene contemplado alguna conferencia de prensa, su primera actividad será temprano, en el poblado Carlos A. Madrazo, muy cerca aquí de Chetumal, luego en el domo deportivo de Felipe Carrillo Puerto, y posteriormente, por la tarde, encabezará una asamblea informativa en la colonia Setina Gasca, en el municipio de Puerto Morelos. La relación de Adán Augusto con los medios de comunicación tampoco es cordial, los ha señalado de censura y corrupción, ante los cuestionamientos incómodos, opta por mandarlos a volar. Soy Sergio Masté, para Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Chetumal TV.